Dinos una cosa bonita, ¿cuál es la cosa bonita? Es decir, nunca os digo cosas bonitas, digo, voy a que tengo un momento... Te ríes, te ríes, te ríes. ¿Verdad? Y no demuestro mis sentimientos. Ay, a ver, no quiero llorar, que se me va a correr esto y... Igual, si llorar llora. No voy a llorar. Yo lloro siempre con los eyeliner, no pasa nada. Cuéntalo. Cuéntalo, por favor, va. Nada, que estoy muy orgullosa de vosotros, voy a llorar de verdad. Ay, no, no quiero, no voy a hablar más. Es que estoy muy cansada también. No pasa nada sin llorar. Ay, no puedo. Ay, mi amor. No quiero llorar. Estoy muy orgullosa de vosotros y ver lo que ha pasado hoy es como... Me siento muy afortunada de estar aquí. Ay, qué linda, qué linda. Qué linda. Qué linda. Fijatéis que todo el equipo sea muy feliz también de venir a trabajar 17, 20 horas, las que van a faltar por vosotros. Eres tan lleno. Gracias. No llores tú también. Y ahora va a estar chuso y se va a pensar que me he muerto. Y además sigue churriendo a chico. Bueno, ya está. Y no quería llorar, estoy harta de este programa. No puedo más. Gracias a todos. Qué bonito. Gracias a todos. A todo el equipo. Ya está. Son brutales. Y el maquillaje a tomar por culo, ¿no? No, no. No, no. Es que...